Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para hacerte la presentación de la oferta y el funcionamiento de lo que es nuestro sistema de aplicación de facturación con visualbasic.net que complementa al anterior módulo de clientes que desarrollamos con este mismo lenguaje en versión escritorio. Todo esto creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en primer lugar vamos a pasar a lo que es la oferta para que te familiarices y este video lo hago a petición de algunos colegas que recibieron ya la oferta y que hoy lunes 23 de octubre era que finalizaba a la medianoche en un primer momento estaba para ser lanzada el 16 al 21 ok, la lancé el 17 hasta el 23 pero debido a un errorcito en el correo que bueno, se supone que la mayoría de ustedes son programadores y lo han debido solventar pero para los que no lo solventaron va este video voy a hacer una extensión hasta el próximo miércoles 25 en horas de la medianoche ok, entonces vamos a pasar a ver acá al navegador cuál es la oferta del nuevo curso esta es la url Entonces, aquí te habla acerca de que puedes aprovechar la oferta de dos cursos por el precio de uno es decir, el curso de creación de una aplicación de control de clientes con visualbasic.net y el curso de aplicación de facturación con visualbasic.net debajo de cada cajita un curso complementa al otro ok, se supone que en este curso de aplicación de facturación con visualbasic.net finalizamos el módulo que comenzamos acá con la aplicación de control de clientes es decir, esta es la parte 1 y esta es la parte 2 cada uno de los cursos debajo de las cajitas tienes los temarios ok, voy a darle aquí a cancelar porque está pidiendo algo de flash ok, entonces aquí puedes ver que yo me tomo la molestia por decirlo así el tiempo, esto consume bastante tiempo crear un temario video a video para que tú revises el contenido de cada curso en esta oferta específica ok, el temario de cada curso los cursos que no tienen temario por lo general son cursos que pasan de 100 videos y entonces se hace un syllabus o un vistazo general de lo que es el curso aquí si bien nota tiene las características de ambos productos está específicamente realizado para colegas de nivel básico e intermedio que se inician en el desarrollo de las aplicaciones comerciales con visualbasic.net de igual forma aprenderán cómo modificar un reporte con el mismo Visual Studio es decir, con el report viewer y adaptarlo a sus necesidades sin usar Crystal Reports a la vez que generamos los instaladores en la aplicación final esto lo vamos a ver en la práctica dentro de poco se desarrollan tanto el módulo de clientes como el de facturación completos es requisito previo para tomar luego nuestro sistema administrativo ese será en tres fases comunicación de la aplicación con base de datos de SQL Server conversión de varios tipos de datos desde la caja de texto a valores originales reportes con report viewer sin usar Crystal Reports modificar reportes a nuestras necesidades crear los instaladores de la aplicación final única forma de pago disponible Paypal y favor revisar los temarios de ambos cursos paso a paso entonces aquí tienes el paquete visualbasic.net básico el curso extra que ves aquí de introducción al .NET Framework visualbasic.net avanzado base de datos con SQL Server serían cuatro cursos ASP.NET con visualbasic.net básico cinco sistema de clientes el que se está ofertando seis módulo de facturación el que se está ofertando siete y además de eso tienes de bono uno el módulo uno de tres cursos del sistema administrativo con visualbasic en desarrollo que ya tienes unos vídeos subidos al canal de youtube bono dos ASP.NET intermedio nivel uno de dos porque voy a hacer un ASP.NET con visualbasic.net intermedio nivel uno y nivel dos así como hicimos acá nivel uno y nivel dos ok será este curso de intermedio entonces aquí con estos dos bonos en el paquete si obtienes el paquete te aseguras el primer módulo del sistema administrativo los otros dos módulos cuando salgan bueno entonces se te darán a un precio especial igual aquí tienes como bono por obtener el paquete y así de una vez evaluas si puedes continuarlo el nivel uno de los dos niveles que va a tener el curso intermedio muy bien y la garantía no se hace ninguna otra inversión hasta que se finalicen los bonos ok no vas a hacer ninguna otra inversión con respecto a esto que ves acá hasta que finalicen los bonos quiere decir que cuando salga el módulo uno tú lo tienes incluido y cuando salga el nivel uno de ASP.net con Visual Basic.net intermedio también está incluido entonces aquí tenemos tres botones cibernauta para los que tienen el curso de clientes solamente deben obtener si tú tienes ya este curso creando aplicación de control de clientes lo único que tienes que obtener es este entonces este curso lo llevas por 17 dólares aquí es que te apuntas por el módulo de facturación clic en el botón de abajo para obtener facturación lo que no puedes hacer es tomar el de 17 facturación 17 y pedir que te activen clientes ok tienes que obtener son dos cursos separados pero que se complementan uno al otro ok y debes obtener si quieres ambos el especial clientes más facturación por 47 dólares cuyo precio es 67 te ahorras 20 dólares y el acceso al pack visualbasic.net full que como puedes darte cuenta aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete más estos otros dos en desarrollo serían nueve te sale en 97 dólares ok entonces haces una inversión una sola inversión en el pack y te llevas inclusive hasta los bonos bien espero que esto haya quedado claro en cuanto a lo que corresponde a la oferta en el momento de crear este video quedan dos días y seis horas pero te voy a hacer llegar el correo mañana en la mañana mañana martes en la mañana si Dios quiere y te quedará ahí entonces el martes y el día miércoles igualmente esto aplica porque mira ve este fue el correo que te hice llegar el martes pasado para los programadores en visualbasic.net y los que me solicitaron la apertura de la oferta de mbs5 con csharp de isp.net webforms con csharp y la de delfi ok entonces el problema estaba aquí si ver nada cuando le das aquí el programador es de visualbasic.net cuando le haces clic acá acá tu enlace él te estaba redirigiendo desde el correo hacia la oferta de mbs5 aquí lo ves hacia la oferta de mbs5 ok bueno la de mbs5 como te puedes dar cuenta si es que estás interesado en mbs5 son cuatro cursos más uno que estoy terminando esta semana que es el sistema de reserva de vuelos con mbs5 csharp y angular js ese saldrá a mediados del mes entrante del mes de noviembre con la oferta de noviembre este pack lo puedes llevar incluso puedes obtener como bono el curso en desarrollo sin ninguna inversión adicional pero aquí también tienes los botoncitos para adquirir los cursos individuales con descuentos perfecto entonces como este enlace te estaba llevando hacia acá hacia mbs5 bueno lo más lógico era que si no te funcionara tú tomaras como referencia esta zona de aquí del enlace lo copias lo pegas en una pestaña acá del navegador y aquí vas a tener la oferta ok entonces con eso solventabas pero bueno quizás muchos colegas no lo hicieron quizás muchos colegas quedaron quizás en el aire pero bueno vamos a cerrar la oferta enseñándoles este video y de una vez les voy a mostrar como es que funciona el aplicativo finalizado muy bien nos vamos aquí hacia la parte del sistema de clientes aquí tenemos sistema admin bb ok este es el administrativo que estamos desarrollando tenemos bvnet desktop que es el de clientes y aquí mismo en el bvnet desktop está el de facturación sistema clientes sistema clientes y aquí en el bin en el debug aquí tenemos sistema facturación y aquí lo tenemos como icono incluso como ya se hizo el proceso de instalación vamos a ejecutarlo desde acá desde windows 8 es decir ya hicimos el proceso de generar los instaladores y él se ha debido crear por acá mira aquí lo tiene sistema clientes sistema facturación nos vamos aquí a sistema facturación aquí lo tenemos entonces entramos admin 5 veces 8 le damos ingresar y aquí tenemos este es el sistema ya finalizado tenemos a clientes donde puedes registrar los clientes esto ya lo viste en el módulo de clientes también el de productos tienes la parte de usuarios también lo viste y en la parte de reportes tenías a clientes a productos y a usuarios ahora tienes a facturación generamos el reporte este es un reporte general de facturación donde puedes exportar el resultado ok aquí lo tienes incluso con las sumatorias reporte de facturación tenemos la fecha de cada factura el precio el total ítem y el total factura descripción del producto ok inclusive un reporte detallado bien tenemos también por acá la parte de facturación como tal hoy estamos a 23 esta es la factura 10 vamos a colocar aquí Javier el código del producto es el 005 la cantidad vamos a colocarle 2 si le coloco 20 por ejemplo me dicen no hay suficiente existencia en inventario vamos a colocarle 2 si le damos agregar y aquí lo tenemos registro incluido con éxito esta ventanita se la puedes quitar si le damos aquí guardar me va a mostrar la impresión de esta factura esta factura es editable ok es decir tú puedes crear a partir de los vídeos puedes organizar mejor estos campos número de factura cliente la fecha y aquí tienes directamente lo que sería el cuerpo de la factura como tal esto lo te encargas de perfeccionarlo tú a tu gusto yo le coloque aquí incluso mi logotipo logotipo del canal nuevo www.videoguiontutoriales.net te invito a suscribirte a ese canal donde tengo el 30% de los videos de cada curso y bueno aquí tienes ya la impresión de la factura que es la parte final también tienes las consultas generales de facturación donde podemos ver todas las consultas todo el contenido todas las facturas que se han realizado y el contenido de ellas retornamos a consultas pero también tenemos aquí el menú consulta que es el de consultas específicas el de consultas específicas te permite por ejemplo acá en productos o vamos a colocarle aquí en clientes ejecutar consulta y aquí tenemos tres clientes te permite por ejemplo hacer una búsqueda no solamente por código donde colocas el código 2 y ahí él te lo encuentra pero si le dices todos los registros él te vuelve a mostrar todos los registros vamos a ver aquí 23 mira ve en teléfonos me voy a teléfonos y coloco 2 pero si lo quito me salen todos ok si le digo 23 me sale nada más el que tiene 23 ahora lo borro y le digo 5 tengo que decirle 5, 5, 5, 5 para que me muestre este de acá específicamente tendría que utilizar entonces por ejemplo el RIF porque aquí vemos que en teléfonos hay uno que tiene cuatro veces cinco entonces entonces me voy aquí donde dice RIF y le digo que es un campo parecido al código le digo J guión 8 8 8 8 guión 8 bueno no es necesario completar lo demás porque se sabe que al colocar directamente los primeros él te los encuentra entonces esta es la consulta específica donde puedes ubicar por cualquier campo de la tabla ok eso te funciona para productos para usuarios y para facturación todos tienen la misma estructura ok tomando en cuenta todos los campos aquí tenemos la consulta específica y por aquí tenemos la última factura que según vimos aquí en el reporte de facturación sería la factura número 10 aquí siempre va a salir la última factura acá la factura 10 ok entonces bueno aquí lo tienes puedes mandarlo a excel a pdf o a word puedes mandarlo a imprimir también puedes hacer zoom si el reporte tiene más de una página hacia adelante y hacia atrás puedes navegar en él entonces aquí tienes un sistema sencillo para las personas que se están iniciando en lo que es la parte de la programación con visualbasic.net y que sirve como preámbulo a lo que será nuestro sistema administrativo completo donde estamos trabajando con capas con procedimientos almacenados y estamos desarrollando módulo a módulo primero el módulo de registros luego vendrá el módulo de transacciones y luego la parte de reportes en esas tres secciones es que vamos a dividir entonces te correspondería como bono si obtienes el pack del sistema administrativo full del cual este es una muy buena base este que está llevando ahora es una muy buena base bueno te correspondería la parte de registros luego haremos la parte de transacciones y finalmente la parte de reportes y el instalador final pero como todo sistema estimado cibernauta estimado colega lleva su tiempo y hacerlo en videos tutoriales aún más tiempo ok además cuando trabaja con más de una tecnología como en mi caso que trabajo con cuatro tecnologías y tengo clientes en cuatro tecnologías no solamente es el tiempo en que uno invierte realizando los video tutoriales sino también en estarse actualizando en estar desarrollando haciendo las diferentes prácticas que uno necesita realizar previas al video para que el video funcione algunas veces dejamos los videos para que salten los errores y sepas cómo corregirlos bien cibernauta entonces acá tienes la oferta javiermartinez.net bbnet oct octubre 2017 .html esta es una oferta que ya no va a regresar si no regresa será hasta para finales de año ok pero puedes hacer la tuya en este momento y asegurártela entonces te quedan 48 horas a partir de mañana 24 y 25 ok y puedes hacer tuya esta oferta de una vez cualquier duda me puedes escribir al correo que ves aquí abajo acá abajo contacto arroba javiermartinez.net sin compromiso ok ya luego estos tres botoncitos después de 48 horas vamos a cerrarlo como es nuestra costumbre para poder dedicar tiempo a lo que son los cursos en desarrollo para los suscriptores full te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en otra oportunidad hasta entonces suscriptores Gracias por ver el video.